El 5 de mayo y Pellegrini, en pleno centro de Merlo, una cámara de seguridad captó el instante en que delincuentes abordaron a un vecino de la cuadra y hasta le dispararon para robarle la moto. Yo le digo la calle del terror, porque ya hace varios años, es la calle que tiene salida desde Padua, directamente doble y salen al puente, es una... acá diríamos que es zona liberada. Esta calle es de terror. Le iba a preguntar porque vemos cámaras de seguridad por todos lados, vemos cerco eléctrico, la situación está complicada. En esta calle, muy complicada. Somos vecinos que tenemos cámaras, la mayoría le robaron a Nico, acá un muchacho que tiene acá tres casas, una moto, le tiraron, la moto se la llevaron y bueno, no sabemos nada todavía de la moto porque la hicimos pasar por Facebook, pasamos la foto por todos los lugares que pudimos, pero no se sabe nada. El riesgo es no poder salir ni siquiera a sacar la basura. Y no hay horario tampoco, ¿no? No, a cualquier hora. No se puede barrer la vereda, no se puede salir a sacar la basura, no podés ir a hacer un mandado, te roban en la esquina, sobre 25 es terrible. Es una cuadra que yo le llamo realmente la cuadra del terror. Cuando se enteraron de la situación, digo, no sé si habrá escuchado incluso el disparo o los disparos, ¿no? Mire, yo en ese momento no estaba en el lugar, pero nos comunicamos por medio de los vecinos por una alarma. Entonces empezaron a escribir en el, ¿cómo se dice? En el grupo de Facebook y bueno, ahí me entero y veo la moto de Nico y todo lo demás y digo ahí, sí, ellos escucharon los disparos seguramente. Estamos en pleno centro de Merlo, ¿uno podría suponer que se ve patrullaje policial? No sé si esto es así. No. El patrullaje policial anda, pero no anda por donde tiene que andar. Porque si en este momento nos están robando acá, la policía anda por allá. No es que está cuidando la zona. Yo quiero seguridad y tranquilidad para mis vecinos. Uno ve una moto y ¿qué pasa? Ya sabe que por ahí la mayoría son motochorras.